Vivíamos alrededor de puro campo de la naturaleza, nos gustaba mucho la naturaleza, y en los negocios de los hombres eran de caballos, de las sillas, y ahí nadie hablaba en español, todo era la shibomai, la lengua gitana. Por tanta violencia que hay en el país, pues ya se nos prohibió la carpa y ahora vivimos en las casas. Yo soy nacida acá en Colombia, yo nací en Medellín, pero con todas las de la ley, nací en una carpa, en el suelo, porque dormíamos en el suelo, con tapetes. La carpa es muy hermosa, porque nosotros la armábamos, ahí cocinábamos, nos sentábamos, comíamos abajo. Sabes que antes había mucha sombra, en cualquier parte veías tú como una encañadita de agua que siempre corría de piedrecitas blancas, y siempre ahí pues se cocinaba. Somos la Registraduría del Siglo XXI. La Registraduría del Siglo XXI